Marimari, por la mien Marimari, Marimari Cupen y Marimari Compuchet. Estamos hoy nuevamente en el Instituto de Neurocirugía contando las últimas novedades respecto a nuestro hijo Luciano. Hoy es viernes 15 de marzo y son las 2.20. Hace pocos minutos hemos tenido nuevamente información con su neurocirujano, el doctor Cristian Naudi, quien nos ha contado que la licitación está adjudicada y que se ha mandado a imprimir su plaqueta de acrílico biocompatible POREX, que es el nombre técnico, con el cual se buscará poner tapa a su cráneo en el hemisferio derecho, que hasta el día de hoy, digamos 139 días, está destapado. Hoy también esto forma parte de una carta que hemos ido a dejar a la UDI. Directamente a la directiva de la UDI le hemos hecho entrega una carta donde en definitiva les hacemos preguntas, si saben del caso, cuál es su opinión, si creen que esto tiene que ver con las maneras de hacer política y profundizar la democracia. Hemos tenido una reunión con su directiva esta mañana en la sede del partido en Suecia y vamos a subir la carta en poco rato más, en digitalizada, al Facebook de Fuerza Luciano para ponerles en antecedente. La próxima semana, si todo nos va bien, tendría su operación Luciano. Estamos ya un poquito acostumbrados a que nos cuenten que es la semana próxima, pero creemos, tenemos la convicción de que la semana próxima será el día. En días siguientes, nuestro programa de acciones consideran varias, varias iniciativas. Una, vamos a ir a la democracia cristiana, que es el otro partido que aparece directamente responsable del ataque salvaje a Luciano. Y pensamos en 11 días más, o sea, cuando se cumplan 150 días, ir donde la ministra de justicia a decirle que estamos a la espera. La justicia tiene un tiempo para operar, hasta aquí no operado. Llevamos 139 días y tenemos la creencia de que eso significa impunidad en el caso Luciano. Eso es malo para Luciano, para nosotros como familia y para toda la sociedad chilena. No podemos dejar que haya impunidad y lo que le estamos pidiendo a los partidos políticos es que asuman su responsabilidad y no tan solo hagan las declaraciones de que se horrorizan con este hecho y que lo repudien, sino que ayuden a generar los mecanismos para que se detengan los responsables. Creemos que eso es lo que se necesita para avanzar en la profundización de la democracia y construir esta vida buena. Seguiremos trabajando, infórmense por favor en el Fuerza Luciano, con Luciano en el corazón. Les queremos y agradecemos su afecto y solidaridad. Si nos ayudan a difundir la información y este video, será otro motivo para agradecer. Suerte.